buenas tardes a todos gracias para invitarme para este mitin poético en la habana y saludo a todos mis amigos por allá y todos amigos solidarios con cuba y también quiero mostrar mi solidaridad con los niños en el mundo sufriendo bajo la inigualdad socioeconómica como los niños en gaza palestina y pues quiero leer dos poemas para vos el primer poema se llama palestina cago al fin en la guarida del león en casa nadie me cree nadie me escucha sistematicamente deforman la verdad mis palabras deforman la realidad la bombardean grito o no oiga me manipulan los medios drogan mis sueños con sus mentiras suposiciones falsas asesinan niños y cuando me preguntan ¿por qué? ¿por qué te callas? ¿hablo? ¿o no? el otro poema el título es blues 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 de primavera ¿o si me ha perdido ha sido un invierno tan largo? ¿por qué te callas? ¿por qué te callas? por favor realmente muy bien realmente muy bien tú y yo tú y yo y por fin será finalmente primavera saludos la verdad la verdad es una la verdad es una la verdad Gracias por ver el video.